¡Suscríbete al canal! Como pueden ver ya estamos avanzando mucho más con el tema de la cásica Súper bonita de la leche Estoy ya haciendo el tema de los ladrillitos para tener todo muy prolijo y ordenado Así que vamos en este episodio, vamos a comenzar a hacer eso y ya Tengo muchísimas cosas que comentarles Por ejemplo, antes de empezar a hacer toda la cásica Me pongo arriba del bloque de la consagración El bloque de la consagración Los miro al frente y les digo que les mando un... A ver Ahí está, ahí está Me pongo arriba del bloque de la consagración Saco del manú y le digo que le mando un saludo a Ángel Hernández Que es un suscriptor que me pidió que lo saludara Y con mucho gusto lo saludo Y nada más Ah, y tengo que mencionar el tema de que un suscriptor llamado Farifekese Me ha enviado unas cuentas de Minecraft comunitarias ¿Qué significa esto? Vamos, mientras tanto vamos haciendo las cosas Se me cayó, se me cayó, se me cayó, acá está ¿Qué significan las cuentas comunitarias? Bueno, significa de que Resulta De que las cuentas comunitarias Son cuentas que Las crean para que mucha gente las utilice Y puedan jugar todos en ellas Así que les voy a pasar una que otra cuentita comunitaria Para que puedan pasarse Y disfrutarlas O sea, disfrutar el Minecraft original Y de esa forma van a tener una posibilidad De estar más cerquita de la no piratería Ya que piratear es muy feo Así que les voy a dejar esa cuenta Que la van a estar viendo ¡Chan, chan! ¡Pachan! Ahora ¿Ahora la ven? Ahora no la ven Bueno, la estarán viendo por ahora Y O si no No, 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 no No, 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 no Capaz que no ¡Pachan, no! No la van a estar viendo La voy a dejar en la descripción del video Porque si no Va a haber problemas con la edición Porque en la edición no puedo Poner Esos cartelitos ¡Oh sí, 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 se lo puede! La van a estar viendo ahora ¡Pachan! Ahora sí Era una falsa alarma Ahí la van a estar viendo en la descripción En la parte inferior del video O en la parte superior Bueno, una parte del video En las cuentas Son dos cuentas de Minecraft Eran dos, creo que sí Creo que eran dos Dos cuentas de Minecraft En las cuales la van a poder ingresar Ingresan en la cuenta El nombre de usuario Y la clave La contraseña Y de ahí van a poder usar cuentas Originales de Minecraft Ahora está la rana mi perra Así que perdón si Las interrumpe En su audición Del juego Del video Del gameplay En fin ¿Qué estamos haciendo ahora? Como pueden estar viendo Estamos haciendo Estoy haciendo El tema del piso Que lo voy a hacer así Todo 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 Con Arcilla Porque la arcilla me gusta Es sexy Arcilla Oh si nena Me gusta como queda la arcilla Y se está haciendo de noche ¿Por qué no dormí antes de empezar a grabar? ¿Por qué? No lo sé No lo pensé Pero bueno Si lo pensé en realidad Pero no No cuestioné mi pensamiento Bueno ya tenemos ahí Un poquito del piso Como para ya tener Un poquito más avanzadas Las cosillas Vamos a ir a dormir Y mientras tanto le voy comentando Que tengo varias cosas Que comentar Mientras esperamos para dormir Yo con una birome Ahora voy a contar Lo que estoy haciendo Estoy tachando El tema de Cuentas de minecraft Y saludo Ya está Ya hice dos cosas Listo Listo Ya hice dos cositas Y ahora tengo que Comentarles el hecho De cazador de monstruos Si yo lo comenté Así que también lo tengo que tachar Dormimos Y Tengo una muy buena noticia Bueno para mí No para ustedes Resulta chicos Resulta Que les voy a comentar esto Porque a mí me gusta comentarles Cosas sobre mi vida ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? Por el amor de Dios Por el amor de Jesús Necesito Vamos a buscar más Arcillas Pero mientras tanto Voy ahí dejando Cocinando Ahí está Cobblestone Para poder Seguir haciendo la casita Resulta chicos Que Un hombre O sea un profesor De la escuela primaria O sea de mi colegio O sea de mi instituto De mi instituto Hay dos categorías O sea de la escuela secundaria Y la escuela primaria Un profesor de la escuela primaria El cual Me comento que es programador De informática Creo que era Me ofreció trabajo Como editor De Oh my god Ok Madres of god Mother of god Me están molestando Me están tocando los cojones A cada segundito Resulta Bueno les estaba comentando Que un programador de informática De la escuela primaria De mi colegio Un profesor De informática Por supuesto O sea lógicamente De informática Me ofreció un trabajito Un trabajillo De editor de videos Como Y de música también Porque él Resulta que Según lo que me comentó Muy levemente Tiene una O sea Tiene como un local O un negocio En el que hace Alquileres de Pantallas En luces Parlantes Y todo ese rollo Para las fiestas Y todas esas cosas Entonces me ofreció Trabajo para la música Por si Quiero ofrecer Me pasó Su número Así que yo Ahora dentro de un rato Le tengo que pasar mi número Y bueno es eso Así que Estoy muy contento Porque al fin Voy a poder empezar A hacer algo que me gusta Y que me paguen Porque Es muy guay Que te paguen eso O sea Hacer algo que te gusta Y que te paguen Es como decir Wow Están reconociendo mi trabajo Todavía no sé Si les gusta mi material Así que voy a ver Voy a ver Yo me voy a hacer algo No sé si me va a pedir algo Para que les muestre Como trabajo y todo eso Pero bueno Ya tengo una fuente de ingresos No sé cuánto voy a recibir Porque no le pregunté nada Porque el precio Lo tengo que poner yo Pero Yo de precio no sé nada Porque nunca he cobrado Por esto A mis compañeros Solamente cuando he hecho Algunos videos para ellos He cobrado algo Pero eso no tiene nada que ver Porque no es nada formal Es algo informal Y esto ya que es un trabajo No lo sé chicos No lo sé Estoy muy entusiasmado Espero que me vaya todo bien Me pone contento Poder tener Poder cobrar Por algo que me gusta hacer No el sexo ¿Qué? ¿What? ¿What? No, yo no cobro por eso Me gusta que me Que me Oh, que me estoy ahogando Hijo de su madre Mamá Mamá Bueno Resulta que estoy muy feliz Estoy contentísimo Espero que ustedes también O sea, me encanta Porque voy a No sé Me ilusiono mucho El hecho de tener Mis propios ingresos Me emociona mucho Me ilusiona mucho también Así que no sé Estoy muy contento chicos Espero que ustedes También estén contentos por mí Porque si yo estoy contento Ustedes están contentos ¿O no? ¿O no están contentos por mí? ¿Eh? ¿Están contentos por mí? Bueno, no me voy a alejar tanto Porque me voy a terminar perdiendo Allá está mi casa Allá está Bueno, y resulta que eso Estoy más contento Tengo que hacer No sé Ya les voy a enviar el mensaje Y después de cualquier cosa Yo les cuento Ya saben ustedes Que yo cuento todo Yo les cuento todo Son como mis hermanos Como mis amigos Mis super amiguitos Bonitos ¡Ay! ¡Qué bonitas flores! ¡Qué bonitas flores! Mira acá tenemos Este tipo de madera Que me viene muy bien Así que la voy a recoger Y los otros días Me Intentaba Dios Me intentaba Preparando toda la serie Y todo Me apareció una bruja ¡Una bruja! Y casi me muero No, casi me muero no Porque me la dejé Esperate Esperate que des Respawnear Mira, hay un caballo Por aquí cerca Escuché un caballo Ah, no, era la vaca Maldita vaca De su madre Ahí está ¿Listo? Ya está muerta Y bueno Resulta que eso Me apareció una bruja Y casi me muero Pero bueno Nada importante Nada importante Seguimos recorriendo Un poquito más de arcilla Para tener todo ya Preparadito Para terminar De hacer la casa Y ya bien Tenerla Bien hecha Y todo Espero que me quede bien La casa Porque a esta hora Que lo voy viendo Son La mayoría de las casas Que hago Son La mayoría de las veces Son todas iguales Y eso Quiero Dejar hacer un poco Las cosas monótonas Y siempre lo mismo Quiero innovar Innovar Así que voy a ver Que hago Capaz que hago Una especie de cascada Súper bonita Ya voy a ver Ya voy a ver Lo que puedo llegar a hacer Con la serie Y con No sé cómo voy tomando todo Bueno Resulta que hay otra cosa más Que les tengo que comentar Mientras vamos a ir a la casa Ahora Ya conseguí bastante Arcilla Aunque no creo que me alcance Para mucho Porque la arcilla Por lo general No te rinde mucho Eso es técnica de arreglar Minecraft No rinde mucho La arcilla Pero bueno No importa Muy bien el caso También tenía que comentarles Que es Ah Otra cosa más Que tiene que ver Con la edición de videos Y con el tema de mi trabajo No trabajo De lo que yo hago Que me gusta hacer Que es editar videos Postproducción de videos Y sonido Resulta que A fin de año Ya les había comentado Creo que les comenté Que este año Sexto año En mi colegio Es el último año De la secundaria El último año de la escuela El último año de todo Que después ya empecé la universidad Este último año En mi escuela En mi instituto Está caracterizado Por hacer muchos temas De muchos proyectos Y muchos trabajitos Está quedando linda Me gusta Muchos trabajitos Y muchos proyectos Así que Uno de los proyectos En la materia teatro En educación Sí, teatral Consiste en que tenemos que Hacer una obra final O que concluya todo el año Entonces resulta que Nuestra profesora Iba a hacer una obra teatral Así como unicorriente Ya que mi escuela Tiene un salón de actos O sea Un teatro Dentro de la escuela Hay un teatro Así es Eso está muy guay Me gusta Es como Muy práctico Me gusta que haya eso Haya eso Y yo Vamos Mientras tanto voy haciendo esto Ahora ya tengo madera Esta ¿No? Sí, acá Acá Esta madera Vamos a hacer esta Quiero hacer vallas Vayas 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 No 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 Palitos Ahí Vayas Bueno resulta que Ibamos a hacer una obra teatral Pero al final Nuestra profesora dijo No No vamos a hacer una obra teatral Vamos a hacer algo más innovador Vamos a cambiar el hecho De que todos los años Hagan una obra de teatro Así que tengo pensado Que hagan una película Así que Sí chicos Vamos a hacer una película Y yo me ofrecí Para editar la película Porque No es una O sea una película Que abarque todos los recursos Que tenemos en el grado En el curso En el aula Todos los recursos Algunos saben tocar instrumentos Vamos a utilizar eso Otros saben editar videos Como yo Así que vamos a utilizar eso Vamos a utilizar las cosas Que tenemos a nuestra disposición Así que estoy Bien contento por eso Porque también tengo otro proyecto más Ah Y otro proyecto más Con el tema de la edición de videos Tengo un montón de cosas este año Hoy estará a tope de Power Espero que me recomienden Un montón de lados Y que consiga un poquito más De reconocimiento Por lo que sea hacer Y así tener ingresos Plata, dinero, money Irme al estrés De los ángeles Y ser feliz Ok no Por favor Un poquito de madurez Gracias Te lo agradezco mucho Sí, gracias De nada No Te lo agradezco mucho Te lo agradezco Oh Bueno Y Irme al estrés No Y otra cosa más Que es El hecho de que A fin de año Ya les había comentado Que tengo una fiesta De fin de curso La fiesta de egresados Les llamamos nosotros La cena de egresados Por lo general Se hace un video Mostrando fotos De nuestra infancia De todos los años Compartidos De nuestra vida En el colegio En la escuela Cuando éramos chiquitos Cuando somos grandes Y todo ese rollo Y resulta que Vamos a hacer un video Y el video Me lo han ofrecido Para que lo haga yo ¿Por qué? Porque se resulta que Al parecer yo soy muy bueno Haciendo esto Así que Bueno Genial Me ofrezco Nice Nice Air Duster G Master Así que estoy muy contento También por eso Chicos Estoy emocionado Estoy emocionado Un montón de cosas Es como que vine Del fin de semana Top de Power Hoy es martes Van a estar viendo Este video Seguramente el martes Este martes Porque quiero subirlo hoy Como ayer no le traje El video Le quiero subir hoy A esto Porque quiero respetar Los horarios Que es martes video Miércoles no Jueves video Viernes no Sábado video Creo que era así Algo así era No lo recuerdo bien Pero creo que sí Era algo así Y también variedad Así que termino De grabar este video Y seguramente Me ponga a grabar Algo de variedad Para tener todo bien Grabadito Y finalizo Y no dejarlo Sin material Para ustedes Chiquilluelos Voy a terminar De poner esto acá Seguimos construyendo La casa Porque la casa Es como Acá es donde vamos A vivir Acá es donde Vamos a vivir Así que Necesitamos construir Nuestra casita Mira justo Seis Justo Justo Listo Terminamos en la parte De la entrada Después falta la parte De adentro Y va a quedar muy bonito Va a quedar muy bonito 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 Y queda como moderno Así todo viejo Wow Wow me gusta Me gusta chicos Me gusta Perdón Me he picado la oreja Me he picado mi oído Mi orejilla Antes que nada También vamos a hacer No nada No vamos a hacer nada Quiero ver Quiero explorar también Porque Ah no Ya está haciendo noche Así que prácticamente Vamos a terminar Hacer esto Y creo que me voy a ir despidiendo No sé cuánto tiempo Hemos estado grabando O he estado grabando Ya que Estuve interrumpciones Conté muchos temas Espero haber grabado bastante Vamos a recoger esto Que no va a venir bien Ya en el episodio que viene Seguramente vamos a hacer algo de minería Porque la minería Es como que Llama más la atención Y mucho más si estás en hardcore Porque hay como Muchas posibilidades de perder Así que Creo que lo voy a ir dejando por aquí Recogemos todo Estar Sí ya que tenemos por aquí Conté muchos temas Seguramente no va a durar 20 minutos el video O capaz que sí No lo sé No lo tengo cronometrado No me gusta cronometrar Porque es como que Te obligas a cumplir Un cierto tiempo Y no me gusta eso Yo grabo hasta quedarme sin temas Hasta cansarme de grabar Ese entonces Ese momento Y ya está Pues yo más o menos Antes de empezar a grabar Tengo todas las cosas plañadas Que supuestamente Entrarían en 20 minutos de grabación Pero si no tengo 20 minutos O sea si dura menos Mala suerte Y si dura más Bueno no sé No creo que dure 40 minutos un video Porque Sería tanto agotador Como para mí Como para ustedes Así que eso Uy ¿Y qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy martes? Ya que Mencionamos que es martes ¿Qué pasa hoy? Uy Es ya el día que se entrena El mejor juego de la historia No el mejor juego no Posiblemente el mejor juego del año Así es El Watch Dogs El Watch Dogs Es un juego Un juegazo No es un juego Es un juegazo Que se merece un aplauso De mi parte De todos los gamers Porque es un juego Que vale la pena Chicos Comprenselo Yo me lo voy a comprar Para la Playstation 4 Cuando tenga mi Playstation 4 Me lo voy a comprar A mitad de año Y seguramente O dentro de unos meses Y así ya lo tengo preparado Para cuando tenga mi Playstation 4 Es un juegoso chicos Se los recomiendo a muchos Yo voy a ver el análisis En cualquier momento El análisis que hagan la gente Las personas que lo jueguen Van a hacer un análisis seguramente Así que lo voy a ver Así que bueno chicos Creo que lo voy a dejando por aquí Espero que les haya gustado Y si les gustó Dejen like Suscríbanse Favoríticamente Compartan solamente si les gustó Y si no No lo hagan Chequenlo sin liberación Sino una dictación En este episodio Hemos avanzado mucho más Con la casita Y espero que en el episodio Que viene Hagamos más minería Y cosas varias Así que chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 chau